En todos sitios. Maestro Aurelio, buenas tardes. Buenas tardes a todos. El otro día vi un TikTok que en Londres iba un chico con su celular y viene una moto y fue a la rancha de celular. Y a mí, la verdad que yo tenía el concepto que en Londres era pues todo perfecto. Pero hasta ahí ya llegaron a los venezolanos. Todo el mundo tiene problemas. Pero antes no era eso. Pues ahora ya se ha cargado todo. Depende del sitio donde tú vayas. En Estados Unidos se ve de todo. Pero donde tú vives, en el sitio, pues yo nunca, ni cerramos las puertas con yard. Porque es muy sano. Pero si hubiera en otro sitio, pues sí. No, pues sí. Acá también los días todos se supone que es sano, pero no sabemos. Por ahí no se despista. Maestro, ¿cómo le ha ido? Me ha venido muy bien. Muchas gracias. También fue el trabajo. Oiga, estaba hablando eso del robo del celular y yo no sé qué se da. Y veo que la inseguridad es codependiente de los robos. Ya nos falta cuánto tiempo. Y ahorita voy a conectar para grabar. Y... Ahí lo llevo. Y yo... Uy, ya son las tres y me pasó conversando. Sí, sí. Y el doctor Ramiro Montaño tiene es la figura, no el personaje de carne y hueso, que es el importante. No, sí estuvo con nosotros. Sí estuvo con nosotros conversando. Es que he perdido la... He perdido, no, se me acabó la batería. Entonces la cámara no... No funciona bien. Y no tienes donde conectarle. No, ya, ya, ya he cambiado la batería. No, es que la batería es muy importante. ¿Qué serían las orquestas sin la batería? El problema de la codependencia. Sí, sí, sí. Se ven todos los ámbitos. Estamos empezando entonces. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Estoy muy contenta de iniciar nuestro café con Aurelio Mejía. Hoy día, 17 de diciembre del 2023. Os saluda Gloria Cocío. Estoy por Clima Perú. Feliz porque ya van a ser el niño Dios. Y contenta por el tema que vamos a tratar hoy, que es la codependencia. A nuestro Aurelio le damos la apertura al tema. Bueno, muchas gracias. Pues ya que estamos hablando de eso, expliquemos qué es la codependencia. La codependencia es un patrón de comportamiento en el cual una persona se encuentra emocionalmente dependiente de otra, como la pareja, un familiar o amistades. La persona codependiente tiende a basar su autoestima y bienestar emocional en la satisfacción de la necesidad de la otra persona, sacrificando las propias y deseos. Pero como el tema también es la hipnosis, con hipnosis se puede acceder a la mente del sujeto para empoderarlo y realizar cambios en sus patrones de pensamiento, comportamiento o emociones. La hipnosis se puede utilizar para reprogramar creencias limitantes asociadas con la codependencia. Esto podría incluir cambiar la percepción de la autoestima, el valor personal y la independencia emocional. La codependencia a menudo tiene raíces en experiencias pasadas, en temores de la persona a no ser capaz de valerse por sí misma, en la obtención de ganancias secundarias, etc. La codependencia la podemos encontrar en múltiples ámbitos. Por ejemplo, la palanca no puede existir sin el punto de apoyo. El llanero solitario era codependiente del indio zorro. Batman de Robin. Superman de Clark Kent. Benitín de Neas. La pequeña Lulu era codependiente de Toby. El gato Tom, todos es sabido que es codependiente del ratón Jerry. El canario piolín del gato silvestre. Por citar algunos pocos ejemplos. Pero abramos el foro para escuchar más opiniones. Bueno, está muy bonito tu introducción. Sin embargo, debo agregar que una relación con otra persona no necesariamente es codependencia. Le ponemos el término codependencia cuando esa relación nos provoca dolor, nos provoca sufrimiento. No, entonces eso es lo que pudiera un poco, pues no es que Robin y ellos no sufrían, ellos estaban felices. Si uno está feliz, aleluya, adelante. Pero si la relación me va a dar dolor, entonces ya se hace algo patológico. Que en este caso se le pone el título de codependencia. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Adelante, Pepe. Como siempre, yo vengo a aprender a este foro, ¿no? Y para mí eso es un término completamente psicológico y espero aprender ahí de los psicólogos del grupo. No pretendo sanar ni curar nada, pero sí con la definición que ha dado don Aurelio está más que claro, porque él resumió definición y tratamiento. Pero yo para entender las cosas me gusta romperlas poquito a poco y en pedacitos. Y tengo una definición de codependencia y unos elementos que la pueden causar, que consideraría yo la causa. Yo digo, es una condición emocional y conductal compleja que afecta la capacidad de una persona para tener una relación sana con otra persona. Puede afectar una amplia gama de relaciones, padre-hijo y madre, Tommy-Jerry, como dijo don Aurelio. Don Aurelio. Ahora, las relaciones, como dice Gloria, formadas a través de la codependencia se caracterizan por abusivas, unilaterales o emocionalmente destructivas. Entonces, yo me puse a pensar en las causas y encontré muchas causas. Primero, la codependencia se descubrió en un estudio científico que hicieron estudiando a pacientes de adicción al alcohol. No es cuando se dieron cuenta que había pasado, oh, y hay muchas personas que toman alcohol, la familia se tiene que aguantar. Es una conducta también aprendida. No es que nació uno con eso. Uno aprende dependiendo en qué familia se crea. Hay familias tóxicas que tienen problemas, tienen un problema de droga, lo mantienen callado. Y la persona, y no buscan tratamiento, no buscan solución para esos problemas. Eso es lo que hacen es agravar. Y resulta que entonces al final buscan solución para la persona adicta y no para la familia. Y a mí me ha pasado que me traen hijos, hijos jóvenes que son adictos y todo, o que tienen problemas, y yo no toco dependencia. Y le digo, señora, primero quiero hacerle una terapia a usted, a su marido, a su hermano, y después le hago a él. Porque siempre, siempre es la familia. Entonces, me caracterizo por a veces recomendar terapias para la familia. Hay una, una de las, de los síntomas de la, de la codependencia es la, una baja autoestima, las obsesiones, una necesidad de controlar, dificultad, dificultad para tomar decisiones, problemas para identificar o comunicar personalmente emociones. La ira crónica también es un síntoma de eso. Una necesidad extrema de tener aprobación por otras personas. Y la negación del problema. Negar que tienes un problema. Miedo a ser rechazado. Y a veces tiene, sigue la corriente de otras personas, aunque no esté de acuerdo. Y esto puede entrar a, 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 a construir problemas en la intimidad de las, de las relaciones. Ahora, conociendo las causas y los síntomas, es obvio que como terapeutas, y la hipnosis siendo una herramienta para acceder a ese subconsciente, podemos utilizarla. Y la, y sin saberlo, a veces yo la he estado, sin saber que era codependencia, por sí, he visto casos y se trata, cambiando las costumbres, estudiando el comportamiento y tratando de cambiar en la persona las reacciones. Que se puede hacer y es lo que yo aprendí en la terapia que enseñó don Aurelio. Ese es mi comentario. Bueno, bien, en el caso que tú presentaste, el alcohólico es el dependiente y sus familiares son los codependientes. Entre los razones, los motivos que pueden haber son muchos, pero el principal, según mi punto de vista, es el control, como dice. Entonces, yo me creo tan poca cosa que digo, voy a elegir a alguien que ya está enfermo, en este caso el dependiente, para yo hacerme dueña de él, para yo controlarlo. O sea, yo lo rescato, yo soy la rescatadora de este elemento, puede ser hombre, puede ser quien sea, puede ser los hijos, como lo dijiste muy bien. Entonces, yo lo rescato, pero ahí en ese rescate, también le sumo el hecho de que como yo te rescaté, tú vas a hacer lo que yo te diga. Porque luego, o sea, ahí me vuelvo yo perseguidora. Lo que puede decir este doctor Ramiro, como psicólogo también es eso. Nosotros estamos en el triángulo del rescatador, perseguidor y luego víctima. Pero eso no entra a cualquier persona. Entramos los que decimos, es como yo meterme con alguien que no tiene piernas, para asegurarme de que él no se va a ir. Entonces, me involucro con alguien dependiente, o de sustancia, o de alcohol, o lo que sea, para asegurarme de que yo no me voy a quedar sola. Y asegurarme de que yo tengo el control, sin darme cuenta luego de que al ser perseguidora y ese hombre o esa mujer o esa persona no me va a ser, no me va a retribuir. Yo lo amenazo y vuelvo perseguidora y después me voy a víctima. Tanto que hice por ti y tú me la pagas así, ¿cómo es posible? Entonces, eso es lo que va. Bueno, me tomo la libertad de opinar al respecto, porque ya en mes de marzo, celebro 21 años, que regalo terapias a mujeres que son adictas al dolor. Adictos al dolor es un término de repente que es muy chocante, sin embargo, si yo me voy a entrar a una relación de codependencia, tengo asegurado el dolor per se, asegurado el dolor. Y siempre voy a entrar, inclusive en el caso de las mujeres que aman demasiado, los hombres buenos nos parecen aburridos. ¿Por qué? Porque no nos dan esa adrenalina que nosotros hemos consumido durante nuestra niñez. 21 años que vengo trabajando con las mujeres, que definitivamente el común denominador es no me amo lo suficiente, porque no lo aprendí de la familia, no me enseñaron de la familia, me creo poca cosa como para merecer a una persona sana y enfermo, ojalá enfermo. Ese es mi punto de vista. José Marchand, abre por favor tu micrófono. Buenas tardes. No te escucho, José. Nada, no te escucho. Algún codependiente te ha desconectado del micrófono. ¿Solo yo no lo escucho o ninguno lo escucha? No, no se lo escucha. Se escucha y vuelve a entrar, a veces se arregla. Ajá, no, no se te escucha. Sal y vuelve a entrar, dice. ¿De acuerdo? Te esperamos, ahí te abro ahorita. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Doctor Ramiro Montaño. Adelante. A ver, pues, ¿qué tenemos en la codependencia? En la codependencia tenemos varios factores, uno de ellos comienza en la primera infancia y se subdivide a través del desarrollo social, adolescencia y la edad adulta, pero generalmente aparece en la primera infancia, en los primeros siete años de vida. Entonces, es la forma de que podemos detectar fácilmente si una persona va a ser o no codependiente, ¿no? Aparecen síntomas generalmente físicos, psicológicos y sociales en las personas codependientes y decía Gloria, ¿no? Las mujeres se enamoran de o salen con personas. Entonces, nosotros lo definimos porque las mujeres aman a los cabrones, ¿no? Suena un término un poco despectivo, pero... Chileno, chileno. Pero es así. Entonces, ¿por qué se enamoran de los cabrones? Porque generalmente estos les producen, les hacen mantener en el tiempo todos los síntomas requeridos para sentirse dependientes de que es una impronta que aprenden, como digo, en la primera infancia. Entonces, cuando llega una paciente, lo que hay que hacer es primero ver los síntomas físicos, psicológicos y sociales. Y entre los síntomas físicos, pues, generalmente los pacientes hablan de una fatiga crónica, de problemas de sueño, de insomnio, de hipersomnia, de hipersensibilidad, de dolores físicos inexplicables, de cambios de apetito, de pérdida, aumento de peso. En sí, esos serían los síntomas físicos a grandes rasgos. Luego tendríamos los síntomas psicológicos que serían, como ya han dicho, autoestima, ansiedad, depresión, sentimientos de culpa, vergüenza, pensamientos obsesivos y compulsivos. Aquí es donde aparece la hibristofilia, que es una parafilia, donde suelen las personas codependientes con alma salvadora enamorarse de personas, por ejemplo, de grandes delincuentes o asesinos en serie, o tener cierto tipo de tendencia a seguir y a sentir compasión por este tipo de personas. Las personas codependientes en la parte psicológica, generalmente cuando se tratan de relaciones afectivas, tienen ese tipo de tendencia de querer salvar, pero detrás de ese querer salvar, a cambio, como dice Gloria, desean ese maltrato como paga, ¿no? Y luego vienen los síntomas sociales, que parte inicialmente por periodos cortos de aislamiento, por dificultades en las relaciones primero consigo mismos y a veces, pues, en esas relaciones consigo mismos hay autoagresión en todas las formas psicológica y física, y luego, pues, aparece en las interrelaciones personales. Entonces, son personas que son súper inconstantes y realmente van detrás de las personas que siempre les desprecian o que les rechazan, o de los mismos grupos. Y sucede, por ejemplo, en un estudio que se ha hecho últimamente, los chicos víctimas del bullying terminan siendo chicos codependientes en la adolescencia y en la edad adulta, porque se acostumbran, llegan a crear todo un síndrome de querer y depender de los maltratadores, ¿no? Porque es lo único que les hace sentir en ocasiones vivos, y todo, entre más dolor sientan, mucha más dependencia van a generar, ¿no? Y luego viene la pérdida de interés en sí mismo, en sus propias actividades y la dependencia totalmente económica. Entonces, aquí se ve con los hijos y las madres, ¿no? Madres de hijos codependientes generan hijos psicopáticos debido a esa codependencia, porque entonces se comienza a generar esta triada oscura, y esa triada oscura es que la madre refuerza el narcisismo y se da la mitomanía y se da además, pues, el maquiavelismo, ¿no? Entonces, la codependencia inicialmente uno se lo toma muy, oye, sí, dependiente, no sé qué, pero resultados en un gran porcentaje genera psicopatía, y estamos creando un mundo psicopático hoy día que estamos pendientes de cuántos likes nos dan, y si no nos dan un like, definitivamente no somos nadie en este mundo. Entonces, esa codependencia está marcando mucho, justo ahora estamos haciendo una investigación sobre un tema de que está enferma la sociedad, y sale mucho eso, la codependencia, pero no solo a las personas, sino la codependencia a la tecnología, la codependencia a la moda, la codependencia a las relaciones sociales, a las relaciones amorosas, las relaciones en todos los sentidos. Entonces, ya no solo, porque inicialmente se pensaba que la codependencia era más del género femenino, hoy día también se da muchísimo en el hombre este tipo de codependencia, y se sella con todo lo que es hábitos negativos y hábitos que le llevan al hombre a cometer mucho delito, por ejemplo, el feminicidio, ¿no? Le estudias las relaciones de feminicidio, ves una gran codependencia y está el perseguido y el perseguidor, ¿no? Entonces ahí gana la ley del más fuerte. Hay que trabajar mucho este tema, es un tema muy importante al que debemos tenerle, verlo con lupa y trabajarlo muchísimo. Se ve en muchísima gente, se dice que de 10 personas, 3 son codependientes, entonces es muchísimo, un gran porcentaje. Y codependientes en diferentes aspectos. Ok, vuelvo a aclarar, dependiente, el que está pendiente de las redes y lo que sea, deben ser dependientes. Dependiente, ¿ok? Codependiente es el que está dependiente del dependiente, ¿no? Como autor y coautor. Así, eso es, diferenciemos. Sí, hay la dependencia casi ya universal, ¿no? Pero otra cosa que quiero resaltar, yo tengo 21 años trabajando con mujeres, que son miles, miles de mujeres que han pasado por los talleres, y no todas son dependientes económicamente. No, emocionales son todas, pero no son dependientes económicamente. Muchas de ellas incluso mantienen al hombre. ¿Por qué? Porque la sed, el hambre que tenemos del control es tanto que le doy un cheque en blanco para que él se quede acá como mi esclavo, ¿no? Yo lo rescaté a él que sea como esclavo, pero cuando él no me responde, como te digo, yo me voy a la depresión, me voy a la tristeza, me voy a la ira, como tú dices, ¿no? Pero es eso. Después también puedo tocar otro puntito que es el que dijo Pepe, de que eso se aprende en la infancia. No diría lo mismo, el padre ha sido alcohólico, o ha sido porque ya se murió, ¿no? Y yo no he aprendido eso, ¿no? O sea que generalmente se ve en esas... ¿Qué es lo que yo resalto mucho? Ese vacío, esa carencia de amor hace que yo luego compre. Ahora, cuando yo vengo de un hogar disfuncional, porque es la primera característica del codependiente, es proceder de un hogar disfuncional que me ha dado como alimento, digamos, entre comillas, dolor, sufrimiento. Y esa adrenalina, esas hormonas que yo consumo durante ver la pelea de mis papás y ver el alcoholismo y ver mi madre de psicótica y toda la cosa, esa adrenalina, sabes tú que es adictiva. Entonces, mi radar empieza a ver quién me puede seguir dando ese consumo de adrenalina. Yo me hago adicta a la adrenalina y elijo a ese que es el que me va a dar mi dosis de dolor, ¿no? Y obviamente eso lo superamos cuando yo me doy cuenta. También debo subrayar que toda esa conducta que tenemos, hablo en el caso de las mujeres, es inconsciente. Nosotros no somos conscientes de que estamos yendo mal. Nosotras creemos, nosotros creemos que somos las buenitas de la película. Ay, mi amor, lo va a cambiar. Y bueno, por todas las enseñanzas también que venimos recibiendo de la sociedad, ¿no? Porque en los cuentos y todas esas cosas hay la salvadora, ¿no? Sin embargo, luego entramos a consumir ese dolor que ya venimos trayendo de la infancia. Entonces, yo le daría la razón a Pepe en cuanto sí recibimos algo, pero no necesariamente el vicio, sino la adicción a la adrenalina, ¿no? Eso sería lo que yo pudiera aportar. Pepe. Sí, gracias. Yo quería hacer una pequeña pregunta, Ramiro, pero antes quiero decir que a veces yo hablo y no me explico bien y me entienden. Algo diferente a lo que yo he dicho. Cuando yo dije la codependencia es, científicamente los psicólogos descubrieron la codependencia de un análisis, un estudio que hicieron sobre personas alcohólicas. Es de ahí donde primera vez descubrieron eso, de un estudio. No he dicho que el alcohólico esto y el otro. Lo segundo es que creo que ya tenemos entendido lo que es la codependencia. Me gustaría dirigir la segunda parte, que es la hipnosis. Pero para eso yo le quiero pedir al doctor Ramiro que nos explique como psicólogo cómo trataría a una persona sin hipnosis primero y después cómo lo trataría con hipnosis para ver si durante la hipnosis estamos despreciando algo, nos falta algo, porque siendo hipnoterapista, sin ser psicólogo, somos unos teguas. Entonces, estamos practicando y aplicando cosas por la experiencia que tenemos. Entonces, si nos puedes hacer un paralelo, Ramiro, entre cómo lo trata como un psicólogo, pues no tiene que ser en detalle, pero sí en general, rasgos generales. Y entonces vemos, bueno, o puedes decirlo, esto lo hago yo así, pero cuando ustedes son terapeutas pueden hacerlo así o tienen el mismo resultado. Gracias. Bueno, a ver qué podemos con esta gran tarea. Generalmente, eso depende de la escuela, de donde venga el psicólogo, pero se trabaja con terapia cognitiva, conductual, es la que más funciona para la codependencia, por ejemplo. Es una terapia que está basada en identificar y cambiar los patrones de pensamientos. Disculpa, por cerrar a Jorge Ramírez, te cerré a ti, Ramiro. ¿Dónde sabéis qué edad? Hablaba de terapia cognitiva conductual, ¿no? Ahí te la tenemos ya. La terapia cognitiva conductual, pues, se trabaja generalmente para este tipo de casos, funciona muy bien. Aunque, por ejemplo, la psicoterapia también, pero se trabaja mucho, se enfoca la terapia cognitiva conductual para cambiar los patrones de pensamiento y de comportamiento de la disfunción que tiene esta persona. Luego se trabaja con terapia de aceptación y, a ver, y compromiso, ¿no? Entonces, esa terapia ayuda a que la persona acepte sus pensamientos y sentimientos y desarrolla estrategias para vivir de una manera más plena y una manera consciente, ¿no? Se trabaja también con terapia de grupo, dependiendo si esa codependencia social se aplica a terapia de grupo y se hace a través de participación en grupos de apoyo y donde se trabaja con un tipo de teatrillo que se hace para que las personas, a través de ese ejemplo que se da allí en ese proceso terapéutico, pues, aprenda a identificar. Como dice Gloria, en muchas ocasiones no son conscientes de que son codependientes. Simplemente tienen una serie de sintomatología y, a partir de esa sintomatología, pues, se puede descubrir y decir, ah, no, es que tú eres una persona dependiente porque tiene estas y estas características y tus comportamientos son aquellos. Luego trabaja con terapia familiar. Generalmente es una terapia muy interesante, la terapia familiar, porque, como dice Gloria, ahí está la triada, el triángulo, donde está el perseguido, el perseguidor y la víctima. Y, pues, se involucra, pues, a la familia, en este caso, en el proceso terapéutico para abordar esa dinámica y abordar la disfunción que promueve la comunicación no saludable dentro de la familia. Y entonces se trata de promover esa comunicación saludable, de detectar quiénes son los perseguidos y quiénes son los persecutores y, a partir de ahí, se desarrolla el proceso terapéutico. Luego, si es en la pareja, se trabaja con terapia de pareja y esa terapia de pareja, pues, está dirigida más desde el ámbito dinámico. Yo trabajo desde la psicodinámica. Entonces se desarrollan habilidades de comunicación en la relación específica en la cual aparece la codependencia. También se puede trabajar en cuanto a terapia centrada en la persona, ¿no? A nivel individual, que aquí ya trabajas mucho con la parte psicodinámica o la terapia de la gestal, nosotros en psicología. Y aparece el proceso de autoaceptación, de autenticidad de la persona, autentificar a esa persona y promover esas conexiones emocionales que están rotas de la persona consigo misma, de su consciente, de su parte inconsciente, ¿no? También, bueno, nosotros aquí en Alemania los psicólogos medicamos. Yo no suelo medicar a ningún paciente, nunca, nunca me gusta, a no ser que algún tipo de alopático, pero se trabaja con la parte médica. Entonces se dan algún tipo de medicación para que estas personas puedan controlar esa codependencia y poder manejar la ansiedad y la depresión que genera los síntomas de la codependencia. Y pues eso se hace a través de desarrollar un diagnóstico, una evaluación diagnóstica, donde se hacen diferentes tipos de pruebas y donde se mira, pues, la parte familiar, la parte personal, la parte social y se evalúa a través de eso y a partir de ahí se genera una fármaco-suscripción que se le presenta al paciente y que tiene que ser seguida con mucha rigurosidad, ¿no? Porque entonces también este paciente se puede volver codependiente al fármaco, ¿no? En ese caso. Luego se trabaja con educación y desarrollo social y en el caso de los niños se trabaja a nivel de colegio, se trabaja a nivel de actividades académicas y a nivel de actividades con los tutores corresponsales. En el caso del niño codependiente se le asigna un hermano mayor, que es una metodología utilizada en Inglaterra, en Estados Unidos, para que este niño comience a volver a su estado, comillas, normal. Y, bueno, son esos pasos en sí los que se hacen en psicología para trabajar con la persona codependiente. Hay muchas más variaciones porque eso depende de la técnica de todo lo que el psicólogo trabaja o del psiquiatra. También se puede trabajar con un grupo interdisciplinario, ¿no? Trabajadoras sociales, maestros, profesores de escuela, psicólogos y psiquiatras. Entonces se puede, sí, la codependencia es simultáneamente patológica. Porque hay codependencia que no es patológica. ¿Cómo se trabajaría con hipnosis? Con hipnosis, pues, se trabaja muy fácil, como lo hace el maestro Aurelio, ¿no? Todos han visto sus videos y sus clases y es maravillosamente, a través del lenguaje, modificar el lenguaje, trabajar la autoestima, cambiar los hábitos y las creencias desde el inconsciente y hacer que esta persona tenga valor sobre sí mismo y enfocarla a vivir su presente y a superar los traumas de la infancia, los traumas del pasado que le han llevado a esa patología, ¿no? O no patología, porque ya os he dicho que no toda la codependencia es patológica. ¿Qué? Yo tomo la palabra. Solita me doy la palabra. Bueno, cuando ya es codependencia, según mi punto de vista, sí ya es una patología. El dependiente, no tanto. Bueno, yo no terminé mis estudios. La pregunta no me la hiciste a mi PP, sin embargo, yo no terminé mis estudios de psicología, pero yo soy psicoterapeuta. Y de una manera gráfica y más práctica, como yo la trabajo en el grupo de autoayuda, que vendría a ser, nosotros trabajamos en un grupo así en círculo, como si fueran los alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos y todo. Y llega una mujer quejándose, pues, ¿no? Cuando está en su rinconcito de víctima, que su marido así, así, asá, que le pega, que esto, que lo otro. Entonces, yo le hago una pregunta. Y le digo, ¿tú querrías un marido así para tu hija? Lógicamente, ella responde, no, yo no querría un marido así para mi hija. Y le pregunto, ¿y por qué? No, porque yo no quiero que mi hija sufra. ¿Y tú por qué sí sufra? Ah, ¿y por qué no quiere que sufra? Porque la amo. ¿Y tú por qué sí sufres? Y ella sola llega a la conclusión de que no se ama. Entonces, el no amarme es lo que hace que yo me apegue a esas personas que me van a producir mi dosis de dolor. Esa es la forma, la práctica en cual yo hago que esa mujer se dé cuenta que tiene que trabajar su muerte. Ya más adelante, ah, y no necesariamente se lo trabajo con familia. ¿Por qué? Porque, según, vuelvo a decir, según mi punto de vista, la mujer es el eje en el hogar. Si ella sana, los que están a su alrededor también sanan. Salvo que sea un niño o un adolescente, en ese caso sí entro en la familia. Pero cuando ya trato de una persona adulta, mujer, mujer adulta, ahí veo. Y luego sí le aplico la hipnosis para encontrar cuál fue el origen de su creencia de que ella necesita la dosis de dolor. Ahí conjugó esa parte. Pero no a todos le hago también la hipnosis, solamente a los que desean hacerlo. Porque en el grupo trabajamos los pasos que son, el primero es buscar ayuda. El segundo es todo lo que tú hayas elegido como ayuda, tienes que mantenerlo, seguir. Son los mismos pasos que el alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, que todos los vicios que hay tienen la conexión directa con la adicción al dolor. Porque todos los viciosos sufren. En caso de nosotras las mujeres, que amamos demasiado, porque es el término original, en mi caso ya se llama Mujeres Aprendiendo a Vivir, nos apegamos a eso para sufrir. Porque alguna vez pertenecí a un grupo de varios centros de dependencia y sacamos a la conclusión de que si yo soy alcohólica, a la hora de separar el alcohol ya me libero. Con la sustancia lo mismo, con el juego lo mismo. Sin embargo, es más complicado cómo me separo de mis pensamientos, cómo me separo de mi obsesión. Y ahorita que estoy viendo la Estela, yo decía, Estela, por ejemplo, es una mujer que ama demasiado, porque ella se apegó al hijo que le da sufrimiento. Entonces nos va a buscar eso. Y yo busco lo conocido. Por ejemplo, ustedes que no son peruanos, no van a ir a buscar ceviche. Yo como conozco el ceviche, el sabor del ceviche, vaya donde vaya, me voy a Alemania, donde sea, siempre estoy buscando mi ceviche. Entonces cada uno busca lo que ya conoce. En este caso, en el caso de la mamá, que vendría a ser la mamá, ella es codependiente de su hijo. Entonces yo iría a buscarle dónde es que tú encontraste, dónde es que tú iniciaste ese desamor hacia ti y que comienzas a darte, no sé, latigazos. Pues no, porque el sentimiento de culpa por algo que hizo mi hijo son latigazos que yo me estoy dando sin ayudar a mi hijo, porque yo no lo ayudo. A la hora que yo sufro, no estoy ayudando a mi hijo. Al contrario, yo me tengo que sentir fuerte, reforzarme y darle amor al hijo. Porque si me corrigen, pero todos los pacientes, o la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos, son por falta de amor. Adelante, Pepe. Gracias, Gloria. Bueno, voy a tomar la oportunidad primero para decirle al grupo que yo he tenido la suerte de ser invitado por ti en dos ocasiones a ese taller que tú hacías con las mujeres, o que haces con las mujeres. Y noté algo muy interesante, que tú usas un lenguaje y unas acciones que les llegan a ellos. Entonces, cualquiera que ve este foro te oye hablar y dice, pero esa mujer no es refinada. Todo lo contrario. Tú sabes llegar al público, inclusive más que don Aurelio. Y no quiero echarle leña a don Aurelio, pero la gente que te escucha es gente sencilla, que no tiene, dir tú, los credenciales académicos, pero tú llegas a ello y eso lo aprendí yo de ti. Y tengo ocasiones en que trato a la gente de esa manera porque lo he aprendido de ti. Entonces, la sencillez y la forma como tú lo haces le llega a la persona. Esa es una terapia que es mucho más efectiva que mostrarle cualquier otra cosa. Eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, trato de ser siempre directa y de frente, no darle tantas vueltas. Y lo entiende. La metáfora, tú sabes, Pepe, de que nos ayuda mucho. Aurelio le usa muchísimas metáforas. Entonces, cuando yo les digo a las chicas, por decirte, cuando tú no tienes amor es como si estuvieras hambrienta. Y a ti cuando estás hambrienta te ponen un pan duro o un pan mongueado. ¿Te lo comes o no te lo comes? Sí, dicen, ¿no? Ya, eso es. Pero cuando tú ya te llenas de amor propio, empiezas a amarte, a quererte, y te ponen un pan duro o un guiado, ¿te lo vas a comer? Pues no te lo vas a comer. Vas a elegir. Entonces, les hago también esa motáfora para que lo entiendan y entendamos que es nuestra elección. Ahora sí, José, a ver si te escuchamos. Bien, buenas tardes a todos. Ay, perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Excelente. Excelente y muy importante tema, la codependencia. Bien. Como ustedes saben, yo solo soy aprendizaje, terapeuta, y yo de psicología, pues, pues no sé mucho. O no sé nada. Pero desde mi punto de vista, la codependencia viene más allá de antes de que nazcas. Desde que estás en el vientre de mamá, está esa codependencia. ¿Por qué? Porque de mamá te alimentas de lo bueno y de lo malo, de lo interno y de lo externo. Y esto, consecuentemente, tiene que dejar alguna secuela en el bebé que se está formando en la pancita de mamá. Y eso, creo que ustedes como psicólogos, tú como médico, Ramiro, creo que me darán la razón. Bueno, la codependencia, cuando el amor falta en el vientre de mamá, es justo ahí donde se da la baja autoestima. Y es el origen, es el origen de que en el futuro seas codependiente de todo o de casi todo. La falta de amor, la falta de afecto. Y la codependencia, repito de nuevo, puede ser en el aspecto amoroso, en el aspecto estimativo, en el aspecto terapéutico, ¿cómo le dicen? nocivo, como enfermedad, o simplemente por el hecho de no haber sanado emociones a su tiempo. Pero creo que tiene el origen en el vientre de mamá. Ahí tienes la herramienta para ser fuerte o ser demasiado débil. Y si eres demasiado débil, vas a ser dependiente en casi todo. Pero hay formas de sanarlos a través de las terapias. José, que me tomo la libertad de subrayar un poquito lo que dices. Sí, es cierto que cuando estamos en la matriz, recibimos, nos alimentamos de las emociones negativas y positivas de la mamá. Pero esto es de la mamá. Pero si una niña o un niño nace de una madre insegura, inestable, sin amor, y llegas a un hogar donde tienes un padre cariñoso, amable, que te hace sentir importante, que te hace sentir que te quiere, que te ama, se balancea eso, se compensa eso. Entonces, sí, es importante, no lo niego, pero no es determinante. Porque tú puedes llegar inclusive a una familia adoptiva, pero sin esa familia adoptiva te dan el amor que tú necesitas y el amor consciente que vas a tener, se puede cambiar eso que vino de la fábrica. Esa es mi opinión. ¿No? Mitre, Laura, adelante. Hola, querido grupo, buenas tardes. Soy Laura Mitre, alumna del maestro Aurelio Mejía, colega de muchos de ustedes aquí presentes, hipnoterapeuta, y bueno, ya la mayoría dijeron todo lo que en mi opinión también es referente a la codependencia, pero quiero agregar, como dices, Gloria, tienes mucha razón. Hoy sabemos, por ejemplo, que existe una ciencia que se está desarrollando, epigenética, que es lo que nosotros como terapeutas o hipnoterapeutas practicamos al momento de tratar con una persona que tenga cualquier tipo de deficiencia, ya sea falta de amor, codependencia, amor propio, entonces lo que hacemos es prácticamente desarmar creencias antiguas o grabaciones o grabaciones en el vientre de la madre, pero hoy sabemos que con conocimiento y con la terapia o la hipnosis o cualquier método, hay personas que ni siquiera necesitan tomar hipnosis para desestructurarse, ¿no? Y yo, por ejemplo, nací en un lugar donde la codependencia, el control, es demasiado, digo, yo nací en una familia extremadamente católica, sin embargo, desde niña, algo en mí rechazaba todas esas creencias y demás, ¿no? Lo que me orilló en cuanto pude irme muy lejos. Y otra cosa es que también con conocimiento de causa y con las personas que llegan a terapia es que la codependencia se genera también por algo que los humanos tenemos ya grabado en nuestro ADN es la necesidad de ayudar y sentirnos útiles a alguien. Entonces, así es como empieza, ¿no? Encontramos, como dice por ahí, una persona rota que sea una adicción a la alcohol, a las drogas, a cualquier otra cosa porque hay infinidad de adicciones, ¿no? Y hay infinidad de codependencias, hay un codependiente para cada dependencia. Es, inicia con la capacidad que tenemos y la necesidad que tenemos de querer ayudar al prójimo, de querer ayudarlo porque si no me quedo con él esta noche va a tomar porque está muy triste, porque se le murió el perro, porque se le atravesaron, en fin. Entonces, eso es nato nuestro de los seres humanos, todos lo tenemos desde chiquitos y bueno, ya después se hace una adicción, ¿no? Porque también es tan adicto el codependiente como el dependiente y el codependiente es adicto a ese premio que recibe por cuidar a la madre enferma, controladora, al familiar, adicto, en fin. Esa es mi aportación. Ok, gracias. La epigenética, bueno, tiene sus orígenes en los años 30, no es recién. Recién la descubriste tú, pero eso ya viene de mucho más atrás, que fue descubierto por, creo que un tal Clifton, algo así, ¿no? No hay Bill Clifton, no, es otro. Bill Clifton. Bruce Clifton, sí, él ha estado trabajando en ella desde hace 30 años, pero apenas recientemente, tiene poco menos de la edad. Yo tengo 20 años en esto y yo ya lo, a mí ya me lo habían enseñado, ¿no? Sí, ok. Así llegó a tu vida recién. No, sí, bueno, ahora se llama epigenética, tienes razón, antes se le llamaba en psicología le llamábamos, este, epigenética se llama desde el año 50. Ah, ok. sí, entonces, este, sí, es cierto, esa es la base, la raíz de nuestras creencias, ¿verdad, doctor Ramírez? La epigenética. Sí, bueno, hablando de epigenética, pues realmente es lo que se está utilizando hoy día como un arma para volver a la gente dependiente y codependiente, entonces, se trabaja como un arma a nivel social en muchos países y lo trabajan las ideologías y lo saben trabajar muy bien cuando presentan y hacen que las relaciones de las personas comiencen a depender del Estado y de sus políticas, entonces, generan y hacen, hacen procesos en los cuales, pues, el ciudadano depende excesivamente o co-depende excesivamente de cierto tipo de normativas, reglas, normas y estructuras para poder vivir como un pobre con aspiraciones, entonces, se generan dinámicas de control y de sumisión, se genera falta de empoderamiento individual, por eso se crean los lenguajes, estos lenguajes nuevos que se están creando, y se genera un proceso de polarización y fragmentación, entonces, ahí está la epigenética en todo su esplendor, aprovechándose, pues, de la regla para que el ser humano, pues, sea co-dependiente en muchos aspectos, se maneja así, y se genera desconfianza en las instituciones, se genera este tipo de rigidez entre las relaciones interpersonales, y disonancia de las relaciones individuales, a nivel social, esa co-dependencia es muy marcada, y, pues, también hay que tenerla en cuenta, ¿de acuerdo? Ok, aclaremos que la epigenética, la epigenética, bueno, así en esencia es, nosotros por la genética ya venimos trayendo nuestros cromosomas y toda la cosa, pero la epigenética plantea que la medicina, membrana que cubre nuestra célula, es un cerebro, y que ese cerebro, que está fuera de la genética, forma parte también de un aprendizaje, pero de un aprendizaje de lo externo, cuando Ramiro habla de que nos enseñan esto y lo otro, nos enseñan todo, pero nosotros tenemos el poder de filtrar la creencia que nosotros queremos recibir, obviamente, si a mí me lanza a un mundo negro, pues yo voy a aprender que es negro, pero eso es porque yo utilicé mi 20% de cerebro para aprender eso, pero no es una ley, no es obligatorio, no es, insisto, no es una ley, ese 20% que nosotros tenemos para transformar, también lo utilizamos nosotros, cuando hacemos la hipnosis, nosotros les estamos enseñando otras creencias, y con esas nuevas creencias positivas, cambiamos nuestra vida, porque eso es solamente un pedacito, lo que tenemos la genética, tal cual, no lo podemos cambiar, porque ya crecimos morocho, yo morocha, con los ojos así, o sea, pero nuestras creencias serán alimentadas con lo que yo aprendo, y eso lo descubrió, este Clipton, donde dijo que, Bruce Lipton, Bruce Lipton, Bruce Lipton, Bruce Lipton, le enseñó a un mono a comer con cuchara, y sus hijos, comían con cuchara, entonces ahí le dijeron, este, ah no, es porque está viéndolo, seguramente, y los llevaron a otra isla, a tener los hijos diferentes, y los hijitos, también, comían con cuchara, a pesar que no vieron comer al papá, y eso es lo que utilizan en negativo, cuando te dicen, tu papá es diabético, tú vas a ser diabética, tu papá murió del corazón, tú vas a morir del corazón, esa es la genética que le dicen, pero es que es una genética que uno lo puede cambiar, la epigenética tiene esa virtud, de que yo la puedo cambiar, a diferencia de la genética estable, ¿no? Esa es una manera doméstica de poderles, este, son los factores ambientales, ¿no? Son los factores ambientales, que influyen en el comportamiento. El polar, por ejemplo, todos tenemos esa opción, pero nosotros, que ya somos estudiosos de esto, que sabemos que tenemos, esa opción de poder ser influenciados, lo cambiamos, ¿cierto? Yo no creo cuando el doctor me dijo, tu papá murió del corazón, tú vas a morir del corazón, yo le digo imposible, porque yo no tengo corazón, ¿no? Pero este... A veces para cambiar, Gloria, a veces para cambiar nuestros problemas, para sanar nuestros problemas, basta solo con cambiarnos de entorno, y el cambio se da inmediatamente, ¿no? En muchas ocasiones, en muchas ocasiones, no, ya lo sé, en muchas ocasiones, al paciente se le dice, oye, es el entorno el que te afecta, pues cámbiate de entorno, y el paciente cuando se cambia de entorno, todos los problemas, y todo aquello que le oscurece su existencia, desaparece, solo con el hecho de cambiar de entorno. No, no necesariamente, tú tienes que ir a cambiar el pensamiento. Mi entorno, que es de una familia disfuncional, con papá alcohólico, hermanos alcohólicos, mamá neurótica y toda la cosa, yo no la podía cambiar, pero yo cambié mi pensamiento, yo trabajé mi pensamiento, yo incluso hice psicomagia, y me declaré huérfana. Entonces, lo que ellos hacen, yo les digo, no son mi familia, no tienen influencia sobre mí, porque yo soy la que doy el poder, de lo que voy a filtrar dentro mío. A mí me pueden echar basura. Uno es, me pongo a llorar, diciéndome echaron basura, y otro es me baño, me limpio, y sale. En el acto de psicomagia, te has cambiado, has cambiado el entorno. Claro, te digo, ahora sé que se llama psicomagia, pero cuando yo estaba chiquita, no sabía que era psicomagia, pero yo decía, mi esposo va a ser el que no tome, y tal cual, no tomaba, fue mi, y yo digo, como Aurelio no cree en Dios, yo decía, no, Dios me va a guiar a eso, pero lo que quiero que, por favor, entiendan, es que cada uno tenemos el poder de permitir que cosas filtran y que cosas no pasan. Cuando tú dices problema, yo te digo, yo no tengo problema, porque yo declaré que yo no tengo problemas, yo tengo retos, a mí se me presentan retos en la vida y que los voy a tener que esto, porque la palabra problema, y tú lo sabes, Ramiro, como psicólogo, para el cerebro, es crisis, y entro en crisis cuando digo problema, yo no, es un reto, y como reto, tengo que buscar la solución, o encontrar la solución, o dejar que la solución llegue. En este caso, como terapeuta, claro, como terapeuta, no hablas de que tú tienes un problema, pero el paciente llega y te habla de problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu problema? le preguntas tú al paciente. No, ¿cuál es tu conflicto? No, no, ¿cuál es tu problema? ¿Cuáles son tus circunstancias? No, porque tienes que hablarle, devolverle el mismo lenguaje del paciente, y luego si lo llevas a que él lo cambie. No, no, luego si lo lleva a que él lo cambie. O sea, inicialmente tú entras y le hablas el mismo lenguaje que el paciente y que él mismo se dé cuenta que tiene que cambiarlo. Yo no tengo por qué sugerirle un lenguaje al paciente, sino que él mismo cambie ese lenguaje. Entonces, yo le devuelvo a través de su mismo lenguaje y le hablo en su mismo lenguaje para que él se dé cuenta que una de las partes que le está afectando su existencia es el lenguaje. Yo soy muy quisquilloso con el lenguaje de los pacientes y esa es la primera tarea. En la primera sesión que yo hago con mis pacientes, les digo, ojo con ese lenguaje. Tienes que borrar un montón de palabras de tu diccionario. Tienes que primero las defines y ver si son realmente lo que necesitas hablar o tienes que comenzar a dejar este tipo de lenguaje. Y aquí está el primer paso terapéutico. Trabajar con el lenguaje. Algún día trabajaremos, haremos un café hablando de lenguaje y lenguaje terapéutico, porque es eso. Yo tengo que hablarle al paciente en su mismo lenguaje para que él se dé cuenta y cambie su lenguaje. Yo no le sugiero al paciente el lenguaje porque sería como darle un consejo y yo no suelo dar consejos. Yo tampoco. Doy sugerencias. Pero bueno, ok, son puntos de vista. Mitra, Laura, y luego Giovanni. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con Ramiro. Hay que hablar el idioma del paciente y yo también soy una amante de la etimología, de las palabras, porque la etimología nos dice todo lo que necesitamos saber en ese contexto. Pero quería tocar el punto que tocó Ramiro también hace rato. Muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo no sabía que era codependencia hasta que algún problema se me presentó. La codependencia también viene, por ejemplo, en el mercadeo, en los comerciales. Nos hacen codependientes de productos, de situaciones, de estilos de vida. Digo, estamos pasando por la época probablemente de más codependencia de toda la historia, ¿no? La Navidad. O sea, tenemos que regalar, tenemos que, tenemos que, tenemos que, y si no podemos hacerlo, ahí está. Papá Klaus, ¿no? Se celebra por las razones que sea, yo creo que es la época más codependiente. pero se llama dependencia, preciosa. Sí, sí, y yo luego a veces veo, observo gente a mi alrededor, digo, yo era de esas personas, ¿no? Ahora lo observo de manera diferente y veo que es que tengo que ir a comprar esto, es que tengo que. Porque si no. Pero, ¿por qué tienes? Porque mira, puede ser. No, 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 pero es que ese es el único, único producto que me hace. Bueno, eso es lo que me hiciste creer y aceptaste. Sí. Por eso digo, de que tenemos el poder de permitir que aceptamos y que rechazamos. Correcto. Claro, entonces, hoy día, por ejemplo, en este programa, la gente está entendiendo de que todos esos mensajes subliminales están trabajando sobre tu epigenética, pero también te estás enterando de que tú tienes el poder de adoptarlo, de sembrarlo, de hacerlo crecer en ti o sencillamente no dejarlo entrar. No lo dejo entrar y se acabó, no hay ningún problema. ¿Ok? Giovanni, abre tu micrófono, por fa. Hola Gloria, hola Ramiro, hola. Hola maestro, tiempos que no hablaba con ustedes, un saludo, mi nombre es Giovanni Pérez, vivo en Boston, Massachusetts, soy colombiano de Medellín y un saludo y una opinión muy cortita, vamos a hacerla bien cortita. Hay una película que se llama Lucy, creo, no sé, del 2014. Buenísima. Yo me quedé con la curiosidad y fui a hablar con un pediatra, amigo en el hospital, sencillo, la medicina que ellos hablan es para cambiar el B, esa medicina, ese, no es una medicina, es un producto químico que se produce en el cuerpo antes de tu nacer y ayuda a reformar y a crear las células como vienen y hacerle la transformación y han seguido progresando, creciendo y mejorando a medida que los cuerpos se van creciendo a medida de los años de los siglos, desde el Homo Sapiens y mucho antes del Homo Sapiens se han estado, cada vez que las células de nuestro cerebro se multiplican, se triplican y se cuatriplican empiezan a haber más capacidad y más voluntad para pensar, para arreglar las ideas, para controlar nuestro cerebro y nuestro cuerpo, para controlar nuestros órganos. ¿Qué está pasando? Estamos retrocediendo, producimos más células, más neuronas, pero no las utilizamos, que es lo más triste, no las utilizamos, las dejamos quietas y dejamos que el cuerpo automáticamente funcione solo, en vez de ponerlas a funcionalidad y hacerlas que funcionen y funcionen y piensen y se reorganicen y den los órdenes a tu cuerpo para que se mejore, las dejamos quietas, pasmadas y que se vuelvan un cáncer. Desgraciadamente. No es que con la espinina se me quita el dolor, no es que con un Tylenol el dolor más fuerte se me quita, es que para el reumatismo utilizo esto, para esto utilizo esto. Dejo, en vez de utilizar nuestro propio cuerpo para reorganizarnos y aliviarnos en pocas palabras, preferimos meterle químicos y químicos para que nos acabe más. nos vendemos tan fácil como lo que nos diga una aspirina. Uy, se te fue. No, no, estaba aquí, me estaban llamando por el radio. Entonces, es algo muy sencillo, es solamente empezar nosotros mismos a utilizar nuestras células y nuestro cerebro y nuestras, todo nuestro organismo para que nos repare. Así es, tu mente te enferma, tu mente te sabe. Exactamente, y cuando estamos con los pacientes, si tú miras, tú síguele la corriente al paciente, no más que le vas, como dice el maestro Aurelio, vete al origen y de que a cambiar y venga a cambiar esto por esto. Haz lo más bonito, haz ver las flores más bonitas. Así es, cambiamos las creencias. Sí, en esa violación, en esa violación, saca la violación y pon algo bien bonito dentro de ese huequito que quedó. Tú sabes que la violación estuvo, pero la imagen se te queda en el cerebro. Entonces, esa imagen es sacarla y poner algo bonito y ya. Así es, esa es la antigenética. Ok, gracias Giovanni. Estela, un minutito porque ya nos llegó la hora. Sí, por eso, porque sé que he estado en tiempo para terminar, no sé si ya no puedo la conversación, lo que quiero es hacer una pregunta, ¿no? Una persona insegura, porque yo me considero muy insegura, una persona insegura que yo, por lo menos, puede ser codependiente, por lo menos de su esposo, porque yo por lo menos me siento segura con él si voy a una visita médica, si voy a coger la autopista, si voy a tomar una decisión, una decisión importante, o sea, antes de tomarla, yo me siento más segura con él. Eso es codependencia. Ese sería dependiente, eres dependiente de él. Ah, no es codependiente, como dije al comienzo, es el que depende de un dependiente. Acá tú eres dependiente de él, pero fíjate cuáles son tus ganancias secundarias, porque el hecho de que yo, ay, lo necesito para esto, lo necesito para el otro, estoy controlándolo, estoy chequeándolo, estoy manipulando, así que anda, mira, qué tan, qué tan inocente es tu dependencia de él, ¿de acuerdo? Acá nosotros, papáes, decimos. Pero, pero yo creo, si me dejáis un momentito, no sería dependencia, sino sería que aquello que yo pienso y tal, lo quiero compartir con alguien y quiero una confirmación, o sea, no lo veo que yo sea dependiente de alguien con tu vida. Si escuchas, ella dice hasta para ir al médico, ella quiere, necesita de su compañía, entonces ahí sí, es como si él fuera mi bastón. No, me siento más segura, me siento segura, segura, porque soy muy insegura, me considero muy insegura, muy miedosa, muy miedosa, porque la mayoría, la mayoría sí consultamos temas importantes, pero en el caso que ella está comentando, sí se está creando una dependencia, es como un amuleto, cuando yo creo que este amuleto me va a salvar, yo ando con él y no tengo el amuleto, uy, todo me sale mal, esas son creencias que tenemos, pero fíjate tú y se da bastante en las mujeres que utilizamos esa dependencia para controlarlo, tenerlo chequeado ahí de cerquita, a ver a dónde va, con quién va y qué es lo que hace. No, no, no te digo, fíjate de repente. Yo lo debo allá a Colombia tras dos meses solo. Pero estás ya haciendo videollamada hasta acá a rato. Gracias. 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 nos vamos despidiendo el 20 de septiembre del 2024, el maestro, Dios mediante, va a estar por acá por Perú dictando su curso de Gnosis. Ya nos vamos a volver a ver el 7 de enero porque los otros próximos domingos son el 24, que estamos en la noche buena y va a ser el 31, que estamos despidiendo el año viejo. Así que nosotros nos volvemos a encontrar el 7 de enero. Que reciban una feliz en Pascua, que todos sus deseos para el siguiente año se multiplique y sea mucho mejor. Maestro. Bueno, maestra, primero felicitarlos a todos porque estuvieron sumamente sabios y elocuentes. y es bueno que lo cuentes a otros para que también lo aprendan. Veo que en algunos minutos nos enfrascamos demasiado en las palabras, en la terminología y es lo que menos van a buscar sus consultantes. Que ustedes les hagan toda una exponencia de semántica y de... No. En realidad la codependencia es un tejido bueno o malo en la costura de las relaciones. Y ustedes como terapeutas van a ayudar a quien busca ayuda. No importa qué nombre le pongamos a su situación y poco importa si ella lo ignora. con la hipnosis se facilita reprogramarle sus emociones y hacer cambios en la codependencia. He dicho. ¡Abuelo! Ya, es que tengo una codependencia con mi abuelo. Ya voy abuelo. Espera un momento que ya vamos a cerrar. ¿En qué íbamos? En que nos tienes que desear felices pascuas y próspero año nuevo porque ya nos vemos hasta el próximo año. Vea, eso de próspero año nuevo es creación del hombre. En el cosmos el universo no hay arriba no hay abajo. No hay año nuevo no hay año viejo. No existen ni siquiera las horas. Entonces tenemos que dar esa codependencia al reloj y al calendario. Pero le envío mensaje positivo a mi mente diciendo que el próximo año va a ser más próspero. Bueno, entonces entre todos enviémosle un mensaje positivo a la mente de Gloria Cosío. Felices pascuas y próspero año nuevo que todos los éxitos se multipliquen. ¿De acuerdo? Ojo con eso. No, un momento. No, no. Un momentito que hay que aclararlo. Que todos los éxitos se multipliquen. Yo ya le he contado en otra ocasión pero me va a tocar repetirlo para los que no lo saben. Aquí a Medellín llegó la cadena Sears de almacenes norteamericanos y pusieron el primer Sears en la calle Colombia con la carrera 65 para los que conocen a Medellín. Grande y el aviso Sears. Pues resulta que cometieron un error de invitar a un cura a que dijera la primera misa de la primera piedra. En algunos sitios acostumbra. Hacen una zanja antes de empezar la construcción. Traen una piedra cualquiera y el curita ahí le echa agua que él dice que es bendita. Yo no sé qué significa eso porque yo veo que la famosa tierra santa es donde más guerras y muertes se están produciendo en este momento. Entonces ponen la primera piedra ese día almacén Sears y el cura dijo algo que tú acabas de repetir mientras le echaba esa agua a esa piedra y con el tiempo este almacén va a ser un gran éxito. Maldición que le echó. Sears se quebró ya que no se imaginan a quién le vendieron todas esas instalaciones. ¿Almacén ese éxito? Y el éxito se multiplicó y hay cantidad más en ese éxito en Colombia. Entonces sí se multiplica. Bueno. Eso lo mismo duro poco. Entonces ahora sí nos despedimos. Se multiplica sus buenos deseos todos sus beneficios todo que esté bonito mucha alegría mucha felicidad. Gracias. Abrazo. Gracias gran abrazo a todos. Buenas noches gracias por estar y ser. Finalmente para ti Gloria y para todos. Buenas noches. Felicidad. Mucha felicidad. Los pobres que sí creemos en las Pascuas. Mucha salud y felicidades para todos. Bueno la comida es deliciosa eso que ni qué. Esa cena rico eso sí. Igual Aurelio también hace su cena así que ni diga que no le ponga el título de que está recibiendo la Navidad pero igual se reúne o di que no di que no. Es que hasta en el español no sé por qué le tenemos que estar poniendo el re igual se unen ah claro ya si no se unen le buscamos y le ponemos el re pero igual te unen por noche buena sí igual le da regalos a tus nietos para que los niegos si ustedes sabemos que es así por eso te digo para que te digo que no sí sí así que adiós nos vemos el próximo año el español el español es tan difícil tan difícil el español que una persona me llega a mí y me dice yo soy una persona sumamente insegura y yo le pregunto ¿estás segura de eso? y me dice sí Buena lo voy a utilizar ya me lo cumplí ya ok gracias chao ya Ramiro feliz año feliz año feliz año a todos y feliz año chao a todos feliz año feliz año feliz año para todos hasta luego chao brindemos por la vida eso no mucho poquito más gracias así Hanukkah sí sí ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!